Personitas en YouTube, espero que estén muy bien. El tema de hoy, como ya vieron en el título, es acerca de microblading. Lo que quiero hacer aquí es contarles cuál fue mi experiencia con hacerme microblading. Yo sé que esta tendencia salió desde hace ya bastante tiempo, pero como muchas otras cosas, generalmente me gusta esperar a que pase un poquito de moda. Cuando algo inicia, todo mundo lo quiere hacer y no todo mundo lo hace bien. Entonces generalmente me gusta esperar a que la gente que está haciendo microblading o alguna otra técnica pueda perfeccionarla y se vuelvan cada vez mejores en ella y entonces decidir si sí quiero que alguien me haga un tatuaje semipermanente en la cara. Y esa es la razón por la que hasta ahora les estoy diciendo esto del microblading. Me tardé mucho en tomar la decisión si lo quería hacer o no. Y pues ahora les cuento un poquito del proceso. Lo primero que quiero que tengan en mente es que el proceso es bastante largo. Cuando yo empecé a pedir informes acerca del microblading, me dijeron que el primer día me iba a doler un poquito, el segundo y el tercer día mis cejas iban a estar súper oscuras, pero pasando el tercer día mis cejas iban a estar en la normalidad y eso era todo. Entonces yo me confié en que así sería el proceso de cicatrización. Generalmente hago mucha investigación. Esta vez no lo hice porque estaba ocupada con mil y otras cosas y simplemente decidí hacérmelo un día. Al hacernos el microblading, nos están haciendo unos pequeños cortes en nuestra piel y depositando pigmento. No es tan profundo como un tatuaje, por lo cual no dura tanto y se puede considerar que es semipermanente. Se tienen que hacer retoques. Como un vil tatuaje pasa por un gran proceso de cicatrización. Entonces es muy importante que recuerden eso. Ya una vez que pasa un mes, las cejas están prácticamente como van a quedar hasta ese punto. Y entonces cuando tienen que hacer el retoque, es empezar de cero con todo este proceso. El esperar a que cicatricen, que se forme costra, que se vayan cayendo las costras, que se desaparezcan por pedazos el pigmento y que vuelva a aparecer. Y entonces después de prácticamente dos meses, tienen las cejas que van a tener por aproximadamente seis meses. También depende de cómo se cuiden las cejas. En verdad quiero que entiendan, el proceso es bastante largo en cuanto a cómo se van a ver finalmente sus cejas. No planeé nada en dos meses. Imagínense yo que estaba grabando videos para ustedes. Entonces tienen videos donde mis cejas se ven súper oscuras y donde de repente ya se ven con costras y así. Pero bueno, así fue ese proceso. Segundo punto que deben de tener en mente es lo doloroso que es. Para una persona que tiene bastantes tatuajes en el cuerpo, puedo decirles que el microbreeding ha sido de las cosas más dolorosas que he sentido en toda mi vida. Especialmente porque creo que es en una zona un poquito más sensible y es en la cara. Yo no me he hecho ningún tatuaje en la cara, aparte de los ojos. Y bueno, esa es otra historia. Pero la verdad es que sí me dolió muchísimo o quizá no estaba consciente de lo mucho que podía doler el proceso. Entonces cuando empezaron a hacer los cortes para depositar el pigmento, la verdad es que para mí fue muy, muy, muy doloroso. Tercer punto. En algunos lugares se utilizan gilocaina o anestesia tópica para poder disminuir un poquito el dolor del microbreeding. A mí la primera vez que me hicieron el microbreeding no me pusieron nada de anestesia y la segunda vez cuando fui al retoque me colocaron anestesia. En ese momento yo también súper distraída, no puse atención y no pregunté cuál era la sustancia activa del anestésico. Y pues claramente resulté alérgica. Simplemente estaba yo esperando a que hiciera efecto la anestesia. Te dejan reposando como 20 minutos. Y en ese momento empecé con picazón en la garganta. Empecé a sentir espasmos en la garganta porque se me estaba cerrando completamente y no podía respirar. Tuvieron que correr, traerme Sirtec para poder contrarrestar toda la reacción alérgica que estaba pasando en mi cuerpo, quitarme rápido toda la anestesia tópica que tenía. Y bueno, de ahí fue como de ok, vamos a esperar a que estés un poquito mejor. Y de ahí empezamos a hacer el microbreeding. Y pues claramente como no tenía anestesia, fue bastante doloroso una vez más. Cuarto punto, sí considero yo que es un procedimiento que es un poco caro. Ya depende de dónde lo hagan, la reputación que tengan. Pero muchas veces llegan a aplicar descuentos. Así que les recomiendo que siempre busquen la temporada de descuentos para hacerse el microbreeding. Y siempre vayan con una persona que sabe hacerlo y que han visto bastante su trabajo y confían en que les puede hacer algo fabuloso en su cara. Porque seamos honestos, lo vamos a tener en nuestra cara. Y si esto queda mal, no va a ser nada favorable. Punto número cinco, existen dos maneras de sanar o de curar nuestras cejas después del microbreeding. Hay personas que lo hacen con una técnica en seco que prácticamente no debes de mojar para nada tus cejas. No les debe de caer agua ni nada por aproximadamente 11 días. Y el método que es como húmedo, que es cuando ya utilizan alguna especie de crema o un húmedo para ir sanando las cejas. La primera vez que me hicieron mi ceja, me dieron una pomadita para utilizar sobre mis cejas. Ahora después yo empecé a investigar, leí que los mejores resultados los obtenían con el método en seco. Así que entonces decidí no utilizar la cremita y llevarme toda mi cicatrización en el método seco. No utilicé cremas ni húmedos y no mojé mis cejas por aproximadamente 11 días. Lo cual es bastante difícil. Pero bueno, ya ustedes se las pueden ir ingeniando cómo cubrir sus cejas mientras se bañan. Algo que tienen que tener en mente es que durante los primeros 11 días después de hacerse el microbreeding por primera vez o el retoque, no deben de hacer nada de ejercicio, nada de sauna, no vapor, los baños que se den que sean súper rápidos sin mojar sus cejas, nada que les vaya a caer maquillaje alrededor y nada de albercas. Así que tengan eso en cuenta, especialmente si llevan una rutina muy estricta en cuanto a ejercicio, no pueden hacer ejercicio por 11 días, lo cual a mí se me hacía eterno. Nada de sol, así que si salen y está el sol siempre tienen que cubrirse con gorras y demás porque entre más cuiden sus cejas mejores van a ser los resultados y más tiempo les va a durar. Si van a la playa tienen que colocarse protector solar en las cejas para que protejan los pigmentos y su tatuaje semipermanente de sus cejas. Les cuento un poquito más a detalle acerca del proceso. Aquí podemos ver cómo se veían mis cejas y con un poquito de maquillaje. El día 1 es cuando nos hacen el microblading. Nuestras cejas van a estar un poquito sensibles, un poquito doloridas, posiblemente con un poco de enrojecimiento. Puede que haya una ligera molestia en la piel. Del día 2 al día 6 sus cejas van a estar súper, súper oscuras. Van a querer usar gorras y mil cosas para cubrir sus cejas porque en verdad se ponen súper oscuras. Entonces tengan eso en cuenta dependiendo de lo que tengan que hacer en su día a día ya que pueden recibir bullying. Por ahí del día 7 las cejas siguen estando un poquito oscuras pero ya no tanto y es cuando se empieza a formar costra donde está el pigmento o donde se hicieron los cortes y después esa costra se va a comenzar a caer. Vamos a vernos como si trajéramos mucha pelusa o que es la costrita que se queda atrapada en nuestras cejas. Y generalmente agarra un color como grisáceo. Por ahí del día 8 más o menos la costra se vuelve súper densa y empieza a dar mucha, mucha comezón. Aquí yo les recomiendo que no se rasquen. Si tienen mucha comezón y están utilizando el método con cremitas pueden aplicarse un poquito de la cremita para entonces hidratar la piel. Si están llevando la cicatrización completamente en seco pues simplemente como que se tienen que aguantar la comezón. Muy importante no, no, no rascarse las costras porque si no les van a quedar huecos en donde debería de ir el pigmento. Y así van a ir evolucionando sus cejas hasta que llega un momento donde se cae completamente la costra y se queda el pigmento como debería de estar. Esto estoy hablando que aproximadamente en un mes de repente puede que se caiga la costra y no se ve el pigmento y después empieza como a surgir o a florecer un poquito el pigmento en nuestra piel. Y así va a ser el proceso de repente se va a ver, no se va a ver si se va a ver, no se va a ver hasta que cumplan prácticamente un mes. Y después de todo este proceso consideren que todo empieza de nuevo. Este es el día que me hicieron mi retoque y es el momento adecuado para poder corregir algo o agregar pigmento donde haya faltado. Cuando me hice el microblading utilicé la técnica en seco entonces no mojé mis cejas no les puse un guento ni nada durante los primeros 11 días. Como tardó muchísimo tiempo en que mis cejas formaran costra decidí la segunda vez o el retoque manejarlo con el método húmedo que sí fue utilizando una cremita que me dieron ahí mismo donde me hicieron el microblading y después yo la reemplacé por una de la apoteca que hasta la fecha la utilizo que es mi crema antiarrugas y esa es la que utilizo para hidratarme un poquito mis cejas en las noches. Así que si ustedes deciden hacer esto en cuanto a tiempo contemplen 15 días donde se van a ver bien fatales y después de los otros 15 días el retoque igual otros 15 días donde sus cejas van a estar en un descontrol total. Así que claramente en dos días como a mí me dijeron sus cejas no van a estar normales en dos días sus cejas van a estar tan oscuras que van a querer nunca salir de su casa. Como resumen les digo ¿cuáles son los pros de hacerse el microblading? Siento que vale bastante la pena si ustedes como yo no tienen cejas y todo el tiempo se las tienen que estar delineando y demás ni modo así en así la verdad es que me ahorro muchísimo tiempo es una gran comodidad ponerle un poquito de rímel y salir corriendo ya saben que a mí me gusta llevar un ritmo de vida muy acelerado y entre menos tiempo me lleve a hacer otras cosas que no necesitan tanto tiempo mucho mejor entonces maquillarme a veces para mí es como de no tengo tiempo de hacer esto ¿no? Si llevas muy buenos cuidados durante todo el proceso de cicatrización puede que te dure de 6 hasta casi un año el microblading lo cual es bastante tiempo en general es bastante sencillo de cuidar durante el proceso de cicatrización no lleva mucha ciencia al bañarse si quieren que no les caiga agua tienen que ingeniárselas utilizando CleanPak o el gorro de la ducha o demás para que no les caiga agua o tener siempre una toallita ahí para estarse secando pero creo que eso es lo más difícil considero que los cuidados son bastante sencillos si se llegaron a aplicar pomadita se lo pueden hacer 3 veces al día para mantenerse hidratados pero nunca exceder la cantidad de pomada si no lo que va a hacer es que la tinta se bote con la costa los contras considero que es un poquito caro que es bastante doloroso que es mucho tiempo el del proceso de cicatrización y el retoque y luego otra vez pasar por el mismo proceso a final de cuentas si vamos con alguien que es bueno vale bastante la pena y pues eso es todo en verdad espero que este video les haya sido de utilidad puedan tener un panorama un poquito más extenso de como es el proceso de microblading seguramente ya ahorita miles de personas ya se lo hicieron ya lo vivieron pero para las personas que aún lo están decidiendo y querían saber un poquito más al respecto aquí lo tienen ahorita me acerco para que vean cómo se ven mis cejas desde la última vez que me hice el retoque acuérdense siempre busquen un lugar que sea bueno que tenga buenos reviews y que puedan ver los trabajos que han hecho para que no les vayan a hacer algo atroz en la cara si tienen más dudas o comentarios saben que la pueden dejar en la caja de comentarios aquí mismo en youtube siempre hago lo posible por contestarles den like al video si es que les gustó compartan con todas las personas que estén dudando en hacerse microblading ya pueden ver cuáles fueron los resultados en cuanto a mi experiencia próximamente les voy a hacer un video acerca de las pestañas ya que me hice lifting en las pestañas y esa definitivamente no fue una buena experiencia pero aún así se los voy a compartir para que ustedes puedan ver cómo fue todo este proceso si quieren seguirme en redes sociales les dejo mi instagram y eso es todo nos vemos la próxima semana con otro video